El esto si está bueno Compreme que estoy vendiendo, ay, ay, ay Hay al contado y a plazos, ay, ay, ay Guambras de tercera mano, eso si Hay usaditas y que buenas, que caray Compreme que estoy vendiendo, ay, ay, ay Hay al contado y a plazos, ay, ay, ay Guambras de tercera mano, eso si Hay usaditas y que buenas, que caray Hola, bien A mi suegra yo le ofrezco, que caray A mi suegra yo le ofrezco, que caray Darle toda garantía, como no Darle palo hasta que muera, que caray Por andar de casa en casa, chismeando Ay, hablando de su querido yernito A mi suegra yo le ofrezco, que caray A mi suegra yo le ofrezco, que caray Darle toda garantía, como no Darle palo hasta que muera, que caray Por andar de casa en casa, chismeando Ay, hablando de su querido yernito Fuera de tu 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 querido yernito A mi suegra yo le ofrezco que caray A mi suegra yo le ofrezco que caray Darles toda garantía como no Darle palo hasta que muera que caray Por andar de casa en casa chismeando Allá hablando de su querido yernito Comprenme que estoy vendiendo Ay, ay, ay Hay al contado y a plazos Ay, ay, ay Huambras de tercera mano Eso sí Hay usaditas y que buenas que caray Gracias por ver el video Gracias por ver el video